El caño ya está estriado, calibre 38. Tiene un largo de más o menos 50 a 60 centímetros. Es difícil de grabar ahí dentro con mi teléfono, pero bueno, ya se consiguió ver las estrellas, ya están terminadas, ahora debo restaurar la parte del cerrojo. Tengo que hacerle un cerrojo nuevo y listo. Gracias.